En América Latina el racismo es un problema serio, en algunos países, tal vez más que en otros, por razones diversas que provienen desde la colonización en el siglo XVI de los países latinoamericanos por el imperio español, portugués, y en el norte de América por los británicos en lo que ahora son los países de Estados Unidos y de Canadá y también algunos países caribeños. Así que el problema del racismo está entrelazado desde los orígenes, sigue siendo un problema soslayado en la mayoría de los países, se ha tratado de ignorar durante mucho tiempo. Se decía, por ejemplo, a mediados del siglo XX, que en América Latina no había racismo, que había democracia racial, se usaba mucho el concepto de democracia racial, sobre todo para el Brasil, pero también para México y otros países. Sin embargo, investigaciones recientes y el conocimiento más abierto, más democrático de la realidad y la participación de diferentes colectividades, grupos sociales, grupos culturales y grupos raciales, como se usa todavía, pues han demostrado que efectivamente hay colectividades, poblaciones en América Latina que son minoritarias o en algún caso también mayoritarias en sus países por su origen, que son objeto de victimización, de discriminación, de intolerancia, de marginalización, de exclusión y no participan, o participan mucho menos en la llamada democracia racial que los grupos, esos y minoritarios que ocupan posiciones de dominio, de dominancia cultural, política, económica y social en sus respectivos países. El racismo mismo, pero también la negación del racismo en el discurso oficial y muchas veces en el discurso dominante, es una forma de ejercicio del poder y de ejercicio del control sobre la población. El negar que haya discriminación real le da a los grupos en el poder pues mayor facilidad de ejercicio de control sobre poblaciones subordinadas porque precisamente una de las expresiones del racismo es que la discriminación que implica, la victimización que implica, significan una subordinación permanente y una exclusión de procesos de toma de decisión sobre los asuntos más importantes de cualquier país, de cualquier sociedad, que son el control de los recursos, que es el manejo de la economía, que es el ejercicio del poder político. Y si algún país logra establecer a través de su historia, tal vez no con malas intenciones de tal o cual persona, sino simplemente por las circunstancias de una colonización, de un descubrimiento, como se decía, y de la imposición de una civilización sobre otra civilización, como esto sucedió en los países latinoamericanos a partir del siglo XVI hasta el siglo XXI. Entonces la discriminación es parte del ejercicio de una forma de dominación de una población que se considera a sí misma mejor o superior a las demás sobre el resto de la población. Bueno, hay diferentes formas de abordar la cuestión de la discriminación y son conceptos que no están fijados en piedra, escritos en piedra, sino que varían y cambian con el tiempo. Así, el racismo significa que hay un concepto subyacente que es el de raza, raza humana. Eso se usaba mucho en el siglo XIX, también en partes del siglo XX, en que la gente, pues, que no sabía gran cosa, no eran especialistas en la materia, pero utilizaban fácilmente la idea de que los seres humanos en el mundo están divididos en cuatro o en cinco razas porque hubo algunos libros escritos por expertos a principios del siglo XIX o mediados del XIX en Europa que clasificaron al mundo en la raza, comenzando por la que ellos consideraban superior, la raza europea o blanca, la raza negra, sobre todo en África, la raza o las razas amarillas en el continente asiático y en lo que se llamaba el extremo oriente, y la raza roja, los pieles rojas del continente americano. Ahí estaban las cuatro grandes razas de la humanidad. Eso no duró mucho tiempo, ya para principios del siglo XX, la ciencia era bastante más sofisticada y se podía decir, bueno, que es un poco imaginario y superficial dividir a la humanidad en cuatro razas como si fueran características biológicas, atributos biológicos incambiables, permanentes, fijos. Y entonces, ya para la mitad del siglo XX, ya no se usaba mucho la raza, aunque todavía existe el concepto cultural de raza. El concepto biológico cayó en desuso y ahora los biólogos, los geneticistas, usan el concepto de poblaciones, de variaciones en poblaciones, pero subiase todavía en el fondo, para el vulgo, para el público en general, la idea de que la raza existe. ¿Por qué? Porque contiene algunos factores genéticos que son muy aparentes a la vista, como es el color de la piel, aunque hay muchas variaciones, y se puede sacar una página de fotos, que comienza con una piel muy, muy oscura, o muy, muy clara, y 200 imágenes después es todo su contrario, y el que lo ve, pues no sabe ni siquiera en qué momento hay el salto de una raza a otra. Bueno, en fin, de eso se ocupan mucho los que estudian el fenómeno. Pero en términos generales, ahora al concepto raza se le ha dado un significado más cultural que biológico. Y eso lo vemos aquí, en la propia Universidad Nacional Autónoma de México, cuyo lema sigue siendo algo que acuñó el famoso y distinguido filósofo y educador de la década de los 20's, cuando se adopta el lema actual de la UNAM, que dice, por mi raza hablará el espíritu. Y no se define qué es raza. Creo que es el único caso en el mundo donde en el lema oficial de una universidad aparece todavía el concepto raza, cuando está totalmente desacreditado como concepto significativo en las ciencias sociales o incluso en la filosofía.